Del 3 al 13 de octubre, la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón tendrá la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes y las diferentes disciplinas se realizarán en diversos centros educativos. Comienzan propiamente el martes 3 de octubre con el tema de coreografía de baile, esto específicamente en primaria. Hablamos de las escuelas de Pedregoso, Santa Cecilia, República de México, Concepción, Peñas Blancas, Pedro Pérez Celedón y Dajorón y Santa Cecilia. En el caso de coreografía conceptual estamos hablando de Zaragoza, Las Mercedes, República de Bolivia, La Asunción, también Las Lagunas y Zapotal. Coreografía de proyección folclórica costarricense, las escuelas de San Ramón Norte, La Angostura, Las Mesas, Quizarra, Río Grande, Peñas Blancas, La Asunción, Las Lagunas, San Pedro y La Uvita. En el caso específico de coreografía folclórica internacional, Las Escuelas de San Ramón Norte y Lomas de Cocori. Para el miércoles 4 de octubre le corresponden coreografías a secundaria, también esto en el Liceo de San Pedro. Coreografía de baile será Liceo Rural Los Ángeles de Páramo, Liceo Jerusalén, Liceo San Antonio, Liceo San Francisco, CTP de Platanares, Liceo Canaín, Colegio Nocturno de Palmares. Coreografía conceptual Liceo San Francisco, Coreografía de proyección folclórica costarricense, Colegio Técnico Profesional Ambientalista de Pedregoso, Liceo Jerusalén, CTP de Pejiballe, Liceo Las Mercedes, CTP de Platanares, Liceo Canaín, Liceo Unesco, Liceo Fernando Bolio, Liceo San Pedro y Liceo La Uvita. Coreografía folclórica internacional CTP de Pejiballe, Liceo Las Mercedes, Liceo Rural de Buenavista. El jueves 5 de octubre serán las artes escénicas en primaria, esto específicamente en BMS School. Habrá cuentacuentos por parte de Escuela Las Mesas, San Gerardo, Las Lagunas, Poesía Coral, Lomas de Cocorí, El Zapote, República de México, Juan Valverde Mora, 12 de Marzo, Villaligia y Pacuarito. Teatro o Muñecos o Títeres, Escuela La Sierra, Teatro Infantil, Hablamos República de México, Buenavista, La Esperanza y La Uvita. En el caso de secundaria será el viernes 6 de octubre a partir de las 8 de la mañana también en BMS School. Cuentacuentos, Liceo San Antonio y Liceo Nocturno de San Pedro, Poesía Cora, Liceo Las Esperanzas y Liceo Sinaí, Monólogo, Liceo Unesco, Teatro de Muñecos o Títeres, Liceo Las Mercedes, Teatro de Sala, Liceo Aeropuerto, Liceo Las Mercedes, CTP General Viejo, Liceo Unesco y Liceo de San Pedro. Las artes musicales en primaria se desarrollarán en el CTP de Platanares, Ensamble de Flautas, Quizarra y Buenavista, Grupo Instrumental de Cámara, Escuela Los Ángeles, Ensamble Instrumental con Materiales Reciclables, Escuela Guadalupe, Marimba, Escuela Villaligia, Percusión Corporal, Escuela Juan Valverde Mora, Ensamble Vocal, Valencia, San Carlos, Peñas Blancas, Pedro Pérez, Ida Jorón, Estudiantina, Florencia, Matasano, República de México y Guadalupe de Rivas, Solista Vocal, Canción Infantil, Villanueva, La Angostura, San Antonio, El Carmen de Cajón, Peñas Blancas, Pedro Pérez, Ida Jorón y Pueblo Nuevo, Solista Vocal, Canción Popular, Escuela San Ramón Norte, La Ceniza, Valle de la Cruz, Las Brisas de Cajón, Vista de Mar, Peñas Blancas, La Asunción, La Aurora, Cristo Rey y Pueblo Nuevo. Si hablamos de las Artes Musicales en Secundaria, que serán el miércoles 11 de octubre, también en el CTP de Platanares, Banda de Garage, CTP de Ambientalista, también Liceo Jerusalén, CTP de Platanares, CTP General Viejo y Liceo Fernando Bolio, Ensamble de Flautas, Liceo Aeropuerto Jerusalén, Liceo San Francisco de Cajón, Ensamble Vocal, Liceo Canán, Liceo Sinaí, Estudiantina, Liceo Canán, Grupo Experimental, Liceo Concepción de Daniel Flores, Liceo Sinaí, CTP Sainzidro, Grupo Instrumental de Cámara, CTP Platanares, Liceo Unesco, Rap, CTP Pejiballe, Solista Vocal, Canción Original, CTP Ambientalista, Liceo Aeropuerto Jerusalén, Liceo Canán, Colegio La Asunción, CTP Sainzidro y Liceo La Uvita, Solista Vocal, Canción Popular, Liceo Rural Los Ángeles, Liceo Aeropuerto Jerusalén, CTP Pejiballe, Liceo San Francisco, CTP Platanares, CTP General Viejo, Colegio La Asunción, CTP Sainzidro, Liceo Rural Santiago y Liceo La Uvita, Solista Vocal, Canta Autor, Liceo Canán, Liceo Sinaí y CTP San Isidro. En el caso de las artes visuales, el 12 de octubre será la exposición de las obras abierto al público, de 7 de la mañana a 3 de la tarde en las salas Ojo Chal y Crestones de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Solamente una exposición abierto a la población. También se exhibirán las disciplinas de cuento ilustrado, fotonovela y novela gráfica. Y se cierra el 13 de octubre con la exposición de obras en las salas Ojo Chal y Crestones de la Dirección Regional de Educación. Las disciplinas de escultura viviente, pintura corporal, producción audiovisual. Las disciplinas de esculturas vivientes y pintura corporal serán realizadas por las personas estudiantes, por lo tanto deberán presentarse. Las personas participantes en el área de artes literarias, tanto de primaria como de secundaria, serán presentadas al público este viernes 13 de octubre en la sala Ojo Chal. Así que durante prácticamente dos semanas, el arte de todos los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, será mostrado en esta etapa regional.